¡Suscríbete al canal! Nos vamos a Botorrita, nos vamos a esa Nacional 330 y ese desvío que hay hacia la A2101, una carretera que está en muy malas condiciones, donde los camiones están teniendo problemas por la deformación del firme y el riesgo que se les desenganche la quinta rueda, pero que nos han advertido que está en muy malas condiciones. Acordaros que esas condiciones para la seguridad vienen en las leyes, por lo tanto estaríamos hablando de infracciones de tráfico. Vámonos a Botorrita. Entramos en la... vamos a entrar ahora hacia Botorrita por la Nacional 330 a la altura del kilómetro 476, 476. El Nacional 330 a la altura del kilómetro 475, 500 más o menos, ¿vale? 75, 500 más o menos. ¿Veis? Aquí tenemos el desvío por donde entra la ambulancia que vemos ahí al fondo. Botorrita, A2101. Esta es una situación especialmente peligrosa. Bueno, aquí tenemos, estáis viendo que tenemos la parada del autobús ocupando el arcén. La han utilizado ahí como han podido, la han encuadrado o encajado como han podido. Aquí hay muchísimas infracciones en esta carretera, muchísimas infracciones. Voy a esperar aquí, mirar el árido en calzada. Y ahora voy saliendo poco a poco. Aquí veis cómo está obstruido el arcén por la vegetación. Veis el bordillo sin señalizar. Veis las deformaciones de firme que marcan los neumáticos. Ahí tenéis una deformación terrorífica. He estado observándola y los camiones tienen que hacerla muy despacito. Me imagino que será para no desenganchar la quinta rueda y para no fastidiar el medio camión. Y aquí tenemos, bueno, infinidad de infracciones. Os voy a enseñar las infracciones que hay solo en este trocito de la A2101. Amigos, hoy estamos en Aragón. Estamos en la carretera que va de Zaragoza a Teruel. Y vamos a ir a un puente que hay en la A2101. Vamos a ir a un puente que hay en la A2101 que pasa sobre la vía ferroviaria. Este puente es ilegal. Como tantas veces en toda la geografía española encontramos puentes que los sistemas de contención no son legales. Que es ilegal. Por cierto, en el punto en el que estoy vemos residuos. Por lo tanto, vemos una inadecuada gestión de residuos por parte de la gente. Señores, no hay que ser un guarro. La mierda hay que gestionarla. Hay que tirarla donde hay que tirarla. Y no donde nos dé la puñetera gana a nosotros. Bueno, pues dejamos la furgo. Voy a cerrarla porque me voy a alejar un poco. Y vamos a ir analizando una serie de incidencias que tenemos aquí en esta carretera. A ver. Vale. Lo primero que tenemos, mirad. Una parada de autobús allí y otra allí. Las paradas de autobús tienen que tener también la señalización correspondiente. Aquí no la tienen. Otro aspecto importante donde vemos la ausencia de mantenimiento son las matas. Estáis viendo. Estamos en la... Fijaros. En la A2101. A un kilómetro de Botorrita. Bueno, pues a un kilómetro de Botorrita tenemos áridos en la curva. Veis cómo crece la vegetación. Veis aquí, en la zona de Ceda al Paso, cómo tenéis todo esto aquí. A que me lleno el pie de... Ya lo sabía, macho. Ya lo sabía que me lo iba a llenar de tierra. Bueno, pues esta es la realidad de lo que hay aquí. Joder, ahora me he llenado todo el pie de tierra por enseñaros eso. Y es que no se puede ir con sandalias. A ver. Áridos en calzada. Vegetación que ocupa el arcén. Llega el ciclista por aquí, por este arcén. ¿Veis? Vamos por aquí. Llega el ciclista por este arcén. A2101. A un kilómetro de Botorrita. Vamos por aquí de noche con el ciclomotor. Que tenemos la obligación de circular con el ciclomotor. ¿Y contra qué nos damos? A2101. Por la obligación de circular con el ciclomotor por el arcén. Entonces entramos en la carretera aquí. En la A2101 hacia Botorrita. Entramos por aquí, por el arcén. ¿Lo veis? Y vienen nuestros chicos con los ciclomotores. Impactan contra el bordillo de la acera. Este bordillo que tenéis, que tenéis aquí. ¿Veis? Y se nos ha matado. ¿Vale? Los arcenes. Y ocupando parcialmente en algunos puntos, como este de aquí, la calzada. Bien, amigos. Hoy os voy a enseñar cómo se conserva un arcén por parte de la Administración Pública de Aragón en una carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón. Así se conserva. ¿Veis? Entonces, para que los ciclistas no tengan que invadir la calzada, pues les ponen unas flores aquí, ¿vale? Que sustituirán a las flores de cuando los maten, ¿no? Así ya no tienen que estar las familias poniendo flores, ¿vale? Aquí veis cómo se ve el hito de arista. Qué bien se ve ahí oculto. Y cómo tenemos el arcén. Estamos en la A2101, próximos a Botorrita, llenos de infracciones, una carretera llena de infracciones. Continuamos con el trabajo de observación de este tramo, que estamos diciendo que es un desastre y que vamos a denunciarlo desde IMU. ¿Vale? Y ahora aquí vemos, pues bueno, los postes. Estáis viendo, aquí han puesto el chisme este, que me imagino que es para el control de aguas, esto que ponen aquí, este bordillo, para el drenaje, para el control de drenaje. Aquí tenemos un poste que no cumple ninguna misión ni función, ¿vale? Aquí tenemos restos de guardarraíles. Restos de los postes o portes de los guardarraíles. ¿Los estáis viendo? Restos de los postes o portes de los guardarraíles. Aquí tenéis postes sobrantes que tenemos por aquí. ¿Veis? Postes sobrantes como este que tenemos aquí, que no sabemos qué cumple o qué quiere. Y limpiándose los cuartos traseros con el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial. Aquí tenéis más postes sobrantes. Aquí más. O sea, si no te matas con uno, te matas con otro. Tú no te preocupes. Y si no, con el bordillo que han puesto aquí. Tienes el bordillo. Opción 1 para morir. Opción 2, el poste de la barrera, el poste de soporte de sustentación de la barrera. Y opción 3, el sobrante, ¿no? Que van por ahí. ¿Veis? Además, el hincado se produce en una situación que compromete la seguridad. Aquí tenéis como, por ejemplo, haciendo alarde de exceso de material, ponen otra tuerquita. Así está mejor amarrado. El hincado también que tenemos aquí no es legal. Tenemos también que en el guardarraíl, si estáis observando en el guardarraíl, os voy a traer hasta aquí. ¿Veis? Dos tuercas puestas aquí. Hacen lo que les da la puñetera gana en instalación. Vamos a ver qué más hay por aquí. Sí, esto era el control de drenaje. Esto que tenemos aquí es para controlar el drenaje superficial. Allí, no sé qué han hecho. Hay una chapuza extrañísima. Vale, pues aquí hacen el drenaje que cae a la zona de la vía. Y aquí han puesto, fijaros, una New Jersey, un sistema de New Jersey sin el abatimiento inicial. Por lo tanto, estamos que si un vehículo pierde el control, como este que viene aquí, ¿vale? Pierde el control e impacta contra esto, se matan, ¿eh? Se matan, se destrozan. Les destrozan la vida. Bueno, pues estamos teniendo una cantidad de infracciones impresionantes relacionadas con el estado y conservación de la carretera. Oye, a cinco kilómetros, la carretera está súper bachada, para fotos peligrosas. Ahora voy para allá. En el nuevo fotolibro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí los compañeros, ya van tres que nos han saludado haciendo el trabajo. Y ya me han dicho que a cinco kilómetros de aquí que está la carretera hundida. Voy a ir a verlo. Estamos en la A21-01. Una cantidad de infracciones muy importantes relacionadas con el estado y conservación de la carretera. Guardarraíles, fijaros, aquí pasa la vía del tren, aquí el sistema de contención, el que tenemos aquí en principio, sí tendría que funcionar, ¿vale? Sí que es legal este sistema de contención, es un alto nivel de contención, pero la parte inicial es ilegal. No tiene el abatimiento. La agresividad de la parte inicial es brutal, ¿vale? Bueno, aquí vemos de nuevo el guardarraíl mal colocado. Mirad qué mierda de guardarraíl. Entonces, una mierda de guardarraíl que no se han preocupado de tenerlo en condiciones. Aquí le pasa lo mismo. El solapamiento del guardarraíl con el sistema de contención del puente es ilegal. El solapamiento en esta zona también es ilegal. Le falta la tornillería. La zona de... Os lo voy a enseñar así. ¿Veis? Aquí le falta la tornillería. Le falta una serie de cosas. Aquí el solapamiento es invertido. La zona de contacto con el pretil es ilegal. Aquí vemos cómo todo esto está sin sistema de abatimiento inicial. Y caminamos por el puente en el otro sentido. Lo que nos vamos a encontrar ahí. Mirad todo el desastre que hay aquí de piezas de hormigón que no sabemos qué misión tiene. Este desbarajuste y desastre que tienen hecho aquí para el control de drenaje. Esto ni es control de drenaje ni nada. Aquí ya han impactado los vehículos. Hay contacto de ruedas, de neumáticos en estos bloques de hormigón. Aquí vemos también restos de postes abandonados. ¿Vale? Vemos restos de postes abandonados. Y os voy llevando por aquí. Y de nuevo... Mirad aquí que nos ocultan los postes abandonados. Ahí doble poste. Aquí doble poste, IPN y el otro detrás. Lo estáis viendo. Y hay una cantidad, una cadena de desastres impresionantes en este puente. Una cadena... Aquí tenéis que se está hundiendo el puente. No lo perdáis. Aquí se está hundiendo el puente. Aquí tenéis otros postes sobrantes. Aquí tenéis otro desastre de cemento colocado aquí. Trozos de cemento colocados aquí. Bueno, pues ya veis que la misión es nada o nula. Bueno, la zona de abatimiento de la New Jersey colocada ahí, pues tampoco está... Bueno, aquí se les está hundiendo el chiringuito. Y luego, pues tenemos más postes excedentes, como este que veis aquí, pues los tenemos aquí, en el otro lado, allí. Allí, y luego lo enseño. Aquí tenemos dos juntitos, eso, estos dos juntitos, esto también es ilegal. Bueno, un desastre y un despropósito. ¿Veis? Mirad, este solapamiento aquí sirve para mucho. Bueno, contado muy rápido, nos vamos a este guardarraíl y mirad el poste cortado que tenemos ahí. Nos vamos al otro y mirad el poste cortado que tenemos aquí. Aquí, ni se han molestado en cortarlo. Directamente lo han dejado y lo tenéis por delante del otro. Aquí lo veréis mejor. Lo tenéis por delante del otro. Aquí, también lo han puesto por delante a ras del otro. Los tenéis aquí. Este es el IPN y el de atrás es el C, que es este de aquí. Bueno, pues esta es una de las muchas realidades que nos encontramos en esta carretera. Bien, amigos, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una situación que pone en grave riesgo la seguridad de los usuarios de la vía pública. Aquí tenemos varios ejemplos de incumplimiento de la normativa que actualmente va avalada por la ley y el reglamento, por la ley de seguridad vial y el reglamento general de circulación. Uno de los ejemplos son áridos en calzada, que es de alto riesgo y que no se limpian. Vegetación ocupando el arcen y parcialmente la calzada. Bordillos sin ningún tipo de señalización, cambiando de forma súbita las características funcionales del arcen por el que es obligatorio circular determinado tipo de vehículos especialmente vulnerables. Pero por aquí también tiene que ir un tractor. Pero especialmente vulnerable es un ciclomotor. Sistemas de contención ilegales, con una caída de mucha altura, de más de 4 metros, 5 metros puede haber ahí. Tenemos tornillería, solapamiento, etcétera, de los sistemas de contención. Tenemos restos, residuos de barrera antigua, metida detrás de la barrera nueva que han instalado y que afecta a la anchura funcional, a su comportamiento dinámico y al medio ambiente. Al final, señores, lo que estamos teniendo es una dejadez en funciones clara y apasionada por no cumplir la ley, el apasionamiento de no cumplir la ley de nuestras administraciones públicas. Una de esas obsesiones que diariamente estamos observando en la vía pública cuando la analizamos un poquito con ojos de técnico o de observador que cree y que piensa en la seguridad vial. No hace falta ser un gran técnico para ver esta gran chapuza. Por lo tanto, mirad, tenemos incumplimiento al Reglamento General de Circulación en el artículo 139, incumplimiento al artículo 9 de la Constitución, incumplimiento a la orden circular 35-2014, incumplimiento a la orden ministerial, perdón, a la orden ministerial no, a la norma 8.1 y C. Hay un abanico de incumplimientos que lo que queremos y deseamos es que la administración pública deje de comportarse así, poniendo en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos y vele por el derecho a la seguridad que viene en el artículo 17 de la Constitución. ¿Y cómo va a velar por el derecho a la seguridad o cómo queremos que vele? Cumpliendo con la ley que viene en el artículo 9 de la Constitución. Tan sencillo como haga su trabajo y proteja a los ciudadanos. Decía por ahí un post de la Guardia Civil hace poco que debemos de regalar vida pues haciendo maniobras prudentes y no imprudentes. Lo mismo para la administración pública. Miren, la vida no se regala. La vida es un derecho que tenemos, por lo tanto, nadie nos la está regalando. Es nuestro derecho, ¿vale? La vida se protege y por eso nuestra Constitución dice que hay que protegerla. Por lo tanto, hagan su trabajo, protéjanos cumpliendo la ley y no este desastre que tienen aquí. A 2101, aquello de allí es botorrita. Estamos en Zaragoza. No, no, I've been down so long. That my mind can't get no rest. No, no, this ain't easy, darling. Because the devil's on my trail. I've been running so long. That my feet don't work no more. Oh, yeah I've been running so long That my feet don't work no more Oh, no It ain't easy, darling When the devil's on my tree Oh, yeah Oh Oh Oh